¡Vamos a laaa! ¡Col! 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 ¡Adelantado, hermano! Ahí está el vuelo adelantado. Ahí está el vuelo adelantado. Ahí está el vuelo adelantado. Juega la vida, profesor. ¿Ah? Esta es la jugada del clásico. Exactamente. ¿Qué le parece? Esta cámara es exclusiva, es un deportivo. Exactamente. Es un recorrido a mí me parece que hay fuera de juego. Cuando la... cuando la peina el jugador, eh... eh... Juan Carlos Ibañe, la verdad es que hay fuera de juego de Marcelo... Hola amigos, ¿cómo están? Por acá Rodrigo Saavedra, alias El Guatón Cruzado. Sí, estamos bien abrigaditos porque hace frío, es verdad. Y alguno va a decir, ah, ha tenido frío, pensó frío, pero... En fin, hoy día es especial. Vamos a hacer una reacción a un partido histórico. Un partido del año 94. Un partido donde básicamente nos robaron, señores. Sí, vamos a reaccionar al famoso partido de Marcelo Salas. Cuando hace el gol adelantado. Y fue un partidazo con estadio lleno. Les voy a mostrar cómo se vivía en los años 90 los clásicos. Era muy distinto, era otra cosa. Se vivía con pasión al 100%. Y vamos a mostrar también el robo que nos hizo no. Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Hicieron su calentamiento. Hicieron las previas. Ellos ya vienen a hacer ingresos a la cancha. El periodista está en la salida. Miguel Orozito. Y todos ellos van preparándose ya para salir al terreno de juego. Más juvenal Olmo. Juvenal Olmo, viste, en DCT. Ahí estamos, claro, los más jóvenes. Un gran partido. Pato Toledo o Martián. Ellos no quieren hablar, van muy concentrados en el terreno de juego. Muy bueno. Jorge Vázquez. ¡Vamos, Vázquez! Era muy bueno Vázquez, güey. Jugadores a veces de moto propio, otras veces por instrucciones del director técnico. Mira, así van saliendo, chiquillos. No hacen declaraciones. Oye, este video lo saqué del canal de Universidad de Chile con el histórico. Así que mérito para ellos también, porque les saqué el video. Así que, para que no me tiren en un strike. Viene a la manga, el periodista está en la manga, en la otra cosa. Es que tenía que volver esa güey a dar el periodismo ahí, metido en la cancha mismo, compadre. Ahí sale la católica. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Era básicamente 50-50 el estadio. Mira. 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 Seguía en clase como necesitario. Nada de que hay que separar una reja. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Brígido. Brígido. Ahí va la U. Ahí va la U. Oye, suben un barrio. Ahora, bueno, suben un barrio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Reaparece Rogelio Delgado. Había sido reemplazado por la barca. Sale para dar el paso a Moura y cambia posición final porque vuelve a llevar a la izquierda. Y Salas reemplaza a Rodrigo Goldberg en relación a la formación que presentara y que tuviera tanto éxito ante Cobreloa. Aquí se demuestra que aquello de equipo que gana no hace cambio. A veces solamente es una frase que queda no para el bronce, sino para algunos creyentes. Es triunfo, ¿no? Próximos partidos. Ramírez, Coquimbo y Cobresal. Vuelve Parragués a la titularidad. Sale Miller. El mini Parragués. Rodrigo Barrera reemplaza Alcácer. Ahí está Rodrigo Barrera. Ah, para los más jóvenes. Rodrigo Barrera ahí va a estar. Y después dijo que era enchar a la U. El Beto Acosta, güey. Vean este partido, güey. Vean este partido. El Beto Acosta, güey. Otra cosa, güey. Otra cosa. Ahí va la U. Ahí va la U. Ahí va la U rumbo al campo de juego. Universidad de Chile. Con lo mejor que tiene su titularidad. Está recibiendo la U. Con un muy entusiasta recibimiento de su parcialidad. 42 puntos. En 26 partidos han conseguido ambas universidades. 18 grados, 6 empatados. Solo dos partidos perdidos. 71 goles a favor Universidad Católica. 61 en la U. 23 en contra Universidad Católica. 26 en la U. Goleadores, 28. El Beto Acosta, Marcelo Salas, 24. En la primera rueda recordarán venció el equipo colegial cruzado. Ardi. Para dar su apoyo, su aliento. Que nosotras le podamos decir. Un buen... Un buen... Un buen... Un buen... Y quién viene con más presión, Lovia. ¿Qué es la Universidad Católica? Falta eso, güey. ¿Quién viene con más presión? Ustedes con la Universidad Católica. Ah, yo creo que es Miguel Ardiman. Ahora es Margones para la U. Como Parragués. Y la primera tarjeta de Marilla. En la primera tarjeta de Marilla. El Beto Acosta, güey. Mira, mira que en Maribones está mucho culpable. Sí. Nelson Parragués. Lo toma. Lo hace caer. Ya está bien, corresponde. Pero la otra no fue a Marilla, güey. Y a mí uno, que se le puede dar nada. Y entonces, desde los tres minutos, la primera tarjeta del partido. Códica, ese es Mario Lépez. Váganla acá. Gorocito. Mira. La posibilidad para Católica se va en la cuenta. ¡Atención! ¡Increíble! Se lo perdió el Beto. La primera gran opción de gol del partido. Cinco minutos. Y el Beto, el capitán de la U. Aredes. Y jala. Bandera arriba del juez de línea. Offside. Pierde Universidad Católica. El motor. El tiene el objetivo. El motor se va armando el cuerpo de la verdad. Empieza. Ahí está. Queda corto. Ahí, Rocha. Esa hueá es falta. Esa hueá, un día, es falta. Esa hueá, un día, es falta. Esa hueá es que dice falta de la manilla, güey. Castañeda. Corazona, gol, 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 gol. Adelantado. Ahí está el gol adelantado. Ahí está el gol adelantado. Ahí está el gol adelantado. Milton Milla. Se veía venir. No reaccionaban para la norma del juego. Alguna vez favoreció a Universidad Católica el partido publicado. Ahorita favorecido, güey. Pero sobre la legitimidad del Barragues, Castañano puede con el veto, Vázquez, va Sergio Fabián Vázquez, también Guevara, el Paraguayo Delgado es la marca de Romero y al córner, dice el juez. Y ganó Raúl, terminó el partido, paro 35, anotó Marciano. Bueno, insisto, el video lo saqué del canal de YouTube, Universidad de Chile, goles históricos, así que los méritos al canal. ¿Y qué te pareció la video de reacción retro? Y las personas, bueno, los que tienen más edad obviamente pueden recordar este partido. Los que son más jóvenes al menos pudieron ver cómo se jugaban los clásicos, que eso es lo importante. Independiente de cualquier cosa, esto es deporte chiquillo, así que los de la U, los de Católica no se pongan a pelear, hueón no, ¿para qué? Es parte del folklore nomás, ¿eh? Pelemos, discutamos durante el partido, pero después ya no, no, no es necesario. Tú que estás ahí, ponle tu like, suscríbete al canal y espero que mañana, mañana sábado, sí, podamos ganarle a la U con su gente en el Nacional. Ya señores, esto es el Guadalco Cruzado.